Ya se prendió la fiesta, ya se prendió la fiesta, ya se prendió la fiesta, la apaga ya suena, ya se prendió la fiesta Sin ti mi poema se queda sin versos, sin ti me ilumina la estrella en mi universo, mis inovitales más disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby, ven aquí rápido, ven aquí rápido